Canarias sabe de calidad. Canarias sabe bien. Disfruta de nuestros productos canarios de calidad diferenciada. Infórmate en canariasabe.es. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Hoy les saludamos desde una casa rural en la isla de La Palma que está celebrando el 25 aniversario de la Asociación de Turismo Rural. Una iniciativa puesta en marcha por un grupo de personas que querían defender el patrimonio, las costumbres y las tradiciones y ponerlo al servicio del turismo, de un turismo selectivo, de un turismo que busca el paisaje, el entorno, las costumbres y las tradiciones potenciando también el producto local, el producto de aquí. Hoy queremos rendir homenaje a esos hombres y mujeres que hace 25 años pusieron en marcha la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita y ha sido siempre un referente en turismo rural en el archipiélago canario. Bienvenido. Les adelantamos los principales contenidos del programa de hoy. Turismo rural y sostenible. Niños con el campo. Cultivos subtropicales. La Asociación de Turismo Rural Isla Bonita de La Palma cumple 25 años de andadura, de apuesta, de entrega, a un turismo diferenciado, sostenible, patrimonial y defensor del paisaje como parte del territorio que desde el primer momento ha sido una oferta turística de referencia a la isla y en Canaria, de la que han disfrutado 300.000 turistas en estos 25 años que han pernoctado en alguna de las 930 camas que ofrecen las 220 casas de turismo rural que tiene La Palma. La mayoría superan los 100 años de historia, algunas hasta siglos, que han sido restauradas cumpliendo las exigentes normas urbanísticas del cabildo y del gobierno de Canaria en las que se han cuidado los más mínimos detalles para cumplir los cánones tradicionales de la construcción, sin olvidar las innovaciones tecnológicas de última generación, porque quien se aloja en una casa de turismo rural de La Palma puede ir a desconectarse del mundo buscando la tranquilidad con el canto de Mirlos y Capirote, con La Paz de las Estrellas, a escribir un libro o una novela, a cerrar el mayor de los presupuestos, el negocio, proyecto de su vida o a preparar la vuelta al mundo y otros necesitan alejarse del mundanal ruido, pero conectados al menos una vez al día. En Canarias, la oferta de turismo rural es de 800 casas que generan unos 900 empleos directos y ofrecen unas 5.000 plazas, que el pasado año registraron 133.500 turistas que facturaron unos 157 millones de euros. Un turismo rural cuya oferta debe ir a más y tiene que cohabitar con las necesidades de un cliente que desea y busca una atención personalizada para conocer la isla. Eso pasa a decir, la integración de la experiencia en el contexto no solo alojativo, sino del territorio, de la actividad que se realiza, el tener una interpretación directa por parte de un agente, un operador, un propietario de la casa, es algo que está, digamos, inacabado desde el punto de vista de la construcción de producto. Hoy en día, una de las reflexiones importantes que tenemos es cómo se combinan actividades de turismo activo, de naturaleza, con actividades que tendrían que ver de interpretación directa de patrimonio y con la propia oferta de alojamiento. Por lo tanto, que el turista pudiese no solo encontrarse esto en componentes y helados, sino en fórmulas más integradas, es uno de los aspectos de cerrar, digamos, el círculo de producto que es preciso. Encontramos turistas que cada vez más vienen con estas demandas, encontramos turistas que cada vez más vienen diciendo yo quiero un intérprete local para acompañar mis vacaciones, encontramos portales de los cuales los propios nativos del lugar son los que hacen de acompañante en itinerarios y que ponen a disposición sus alojamientos, su gastronomía local, su acompañamiento a las bodegas. Por lo tanto, sería, digamos, una de las evoluciones que podríamos construir y cada vez más tenemos turismos personalizados, turismos de nichos que hemos debatido en estas jornadas que tienen que ver con esto. El debate viene existiendo sobre las explotaciones ilegales que ahora en Canarias se llaman viviendas vacacionales y en La Palma, casitas de turismo, 1.450 que ofrecen 5.500 plazas ilegales y que los gobiernos insulares y regionales han permitido creando un problema que ahora no es fácil de resolver. Con un daño importante al turismo rural por competencia desleal. Un aspecto fundamental es en qué momento se sitúa cada debate. Por ejemplo, el debate de la coexistencia de tipologías alojativas a legales probablemente es un problema que en la isla de La Palma está presente intensamente a partir del año 2000. Por lo tanto, es un problema que lleva tres lustros con un volumen importante de alojamientos, con distintos cauces legales para intentarlo encursar, lo cual no ha sido, digamos, del todo fácil. Es decir, el problema de la competencia desleal viene estando presente hace ya varios años y el turismo rural ha mantenido ahí con unas referencias concretas desde el punto de vista de ocupación, lo cual quiere decir que, bueno, coexiste. El turismo rural en La Palma se apoya en 220 casas con 930 camas, casas históricas, tradicionales, centenarias, restauradas con un costo y sacrificio importante para los propietarios, para aportar patrimonio, paisaje y territorio. Y fue una mujer emprendedora, Celeste, la que puso manos a la obra. Bueno, la historia de, sobre todo, de la Casa Celeste, pues surgió hace, pues eso, unos 25 años. Esta casa estaba ya, digamos que estaba abandonada y fue una idea entre quien estaba en ese momento presidente de la asociación y la casa pues tenía, reunía las cualidades, estaba en bastante mal estado, pero bueno, ahí se empeñaron con la ayuda del cabildo y se restauró esta casa. Esta casa está, pues, exactamente como fue en su día. El proyecto surgió ahí, era Celeste, la dueña de la casa, por eso la casa se llama así, pues era una mujer muy emprendedora, muy emprendedora. Esa palabra no existía en ese momento, pero, y muy luchadora. Y bueno, ha sacado todo esto adelante. Primero se restauró la Casa Celeste, luego hace como 10 años la Casa Sabina, que tenemos aquí a la derecha. Y bueno, era, eso era su vida, su vida. Amor por esta tierra y por estas casas y por estos jardines. Esa era Celeste. Yo le veo muchísimo futuro al turismo porque la gente está muy cansada de las grandes ciudades y necesita de vez en cuando, aunque sea una vez al año, venir a respirar aire puro y belleza. Yo creo que el turismo tiene muchísimo futuro y yo espero 25 años más y verlo yo. El turista de turismo rural en La Palma repite, rota por distintas casas y busca la tranquilidad y que nadie le moleste. Bueno, pues yo en realidad vengo buscando la tranquilidad, aunque yo vengo de un sitio tranquilo, pero no es lo mismo estar en mi ambiente, que es lo que conozco y el estrés del día y demás, que venir aquí porque me encanta, la verdad que la isla de La Palma es una, me encanta bastante la demás. Y la tranquilidad de una casa rural es que no es lo mismo ir a un apartamento o un hotel, es totalmente distinto para mí. El apartamento está muy bien, los hoteles están muy bien, pero yo vengo buscando mi tranquilidad, mi espacio, y donde nadie me moleste. Y la verdad que yo, por eso elijo una casa rural, porque para mí es una cosa increíble, estar aquí tranquilito, sin nadie te molesta. Esta casa, por ejemplo, es una maravilla, no hay casi ni vecinos y estamos aquí del día. Faltarle, faltarle, yo la verdad que no le encuentro ninguna falta, porque cuando tú llamas o entras a la página que tengas que entrar o demás, tú ves lo que hay y tú ves los servicios que tienen. En realidad, ya te digo, cuando yo llego aquí, me encuentro lo que realmente veo allí. Si allí me dicen que esto va a ser así, yo siempre me lo encuentro igual. No me meten en ninguna cosa que no esté allá después. El turismo rural de los próximos 25 años será oferta personalizada y con un producto específico, lo dice un antropólogo. Yo creo que el turismo rural va a ir cambiando. Yo creo que como oferta genérica va a ir a menos y que se va a ir aprovechando el entorno rural para ir haciendo productos cada vez más específicos. Y los turistas vendremos porque nos apetece disfrutar del paisaje y alguien nos tendrá que explicar el paisaje. Vendremos porque queremos disfrutar del vino y alguien nos tendrá que explicar el vino, porque queremos disfrutar de las estrellas. Iremos cada vez, yo creo que poco a poco, especializándolos y se irá perdiendo un poco esa imagen del turismo rural, así como muy general y en específico. Pero claro, se necesita también que cuando lleguemos los turistas, pues alguien nos lo explique, se lo crea, nos acompañe y los recursos estén puestos en un valor suficiente para que los podamos disfrutar. Yo creo que sí, yo creo que ese es el futuro. Y yo creo que ese futuro además pasa porque, desde lo que yo entiendo de turismo rural, que las asociaciones empiecen a trabajar de otra manera, se profesionalicen más, tengan un sistema de trabajo mucho más corporativo. Yo creo que es la bonita, de todas formas, es una bonita excepción del panorama que tenemos, no solo en Canarias, sino en España en general. Es una asociación que yo creo que ha hecho las cosas muy bien, pero yo creo que hay que seguir avanzando en esa línea, porque el futuro estará precisamente, yo creo, en ese trato humano. Yo necesito hablar con los recursos, pero esos recursos me tienen que hablar a través de alguien y si alguien no me lo cuenta, pues esto va a ser muy complicado. Antes fue cuadra de vacas, que generaban el estiércol de la finca. Ahora es una buena casa de turismo rural en la zona del Granel, en Punta Llana. Porque había vecinos que lo estaban haciendo, entonces esta casita estaba dedicada a los animales, la tenía mi marido, pues teníamos vacas, y para la finca y todo eso, y ya después sacamos las vacas. Entonces, pues vimos este proyecto como una alternativa. Tranquilidad. Alemán, inglés, español, canario, y la tranquilidad. Muy contentos todos, sí, sí, mucho. A nosotros sí, bastante. Nos ha afectado siempre. Porque son ilegales, nosotros estamos legales con todo, con IJIC, con todo en regla, con todo, todo, tenemos todo. Entonces, eso sí, ese problema sí lo tenemos, pero bueno, dice que ya se va a arreglar, no lo sé. Yo creo que sí se valora, creo, no lo sé, pero creo que sí. Porque si estás en otras islas, ves que el paisaje de La Palma es diferente. Bueno, me parece a mí. No te quiero decir, no te quiero, cada uno tiene su gusto. Cerca de los nacientes de marcos y corderos, en el corazón de la Reserva Mundial de la Biosfera, el canal y los Tiles, casa con bodega, barbacoa, horno de leña y telescopio para observar la luna y las estrellas con la Q de calidad, a un tiro de piedra, de puerto espíndola y a otro, de un monte de bresal y fallal. Sobre las instalaciones con las que cuenta la casa, pues aparte de la barbacoa, pues también tenemos un horno de leña, que por cierto la gente lo utiliza bastante y también pues una bodega con una mesa grande donde se pueden hacer comidas y eso. Entiendo que está bastante bien situada en ese sentido, después no está a muchas altitudes si el clima es agradable durante todo el año, en verano no hace mucho calor y en invierno pues tampoco hace frío porque está a resguardo de los vientos del norte. Pues hemos tenido la Q de calidad, también lo de la Reserva de la Biosfera, lo que otorga el Instituto de Turismo Responsable y también estamos en el proyecto Starlight, que está solamente para casas que se dedican a astroturismo, así que ofrezcan servicios de astroturismo. El campo y el cielo están asumiendo un mayor valor en el turismo rural, que hace que la oferta en la isla de La Palma sea un buen potencial de futuro. El campo y el cielo están adquiriendo un valor mayor en nuestra gente, en nuestras operaciones por aquí, sin ninguna duda, por una razón muy simple. Los rurales, y no solo los rurales personas, sino toda la sociedad de ese conjunto, está adquiriendo una clara conciencia de que las operaciones de turismo rural o turismo de naturaleza o turismo ecoturismo son función del conjunto. En nuestra gente está mirando con mucho más respeto a lo que generaciones anteriores han hecho en su territorio. Lo están haciendo así, están recibiendo ese mensaje del visitante. El visitante lo percibe. El visitante se lo dice al rural o al visitado. Y el visitado lo aprende y acaba convenciéndose de que lo que llamamos paisaje en realidad es el fruto de la intervención de una generación anterior en ese lugar. Y lo que llamamos el cielo es lo que corona y da sentido a la estancia, a la vida de siglos en esta tierra. Desde la Consejería de Turismo del Cabildo de La Palma se valora el trabajo realizado a lo largo de estos 25 años por Isla Bonita y la oferta de turismo rural. El turismo rural fue innovador en La Palma y en toda Canarias. La Palma fue el que empezó de alguna manera el turismo rural. Tenemos una serie de alojamientos en toda la isla y unas 200 casas de turismo rural. Y creemos que es un producto muy interesante en la isla porque se adapta muy bien a nuestro producto turístico. Está muy embebido en el entorno natural. Nuestro producto principal es la naturaleza y el turismo activo y eso permite las casas rurales que están justo en ese medio. Ese turismo permite tener esa cercanía con las tradiciones, con la idiosincrasia de la isla, con las personas de la isla. Y creemos que los visitantes que tenemos en la isla les aprecian en gran medida esto. Esto no quita que tenemos que replantearnos y repensar el futuro del turismo rural, como adaptarnos a los nuevos tiempos, tanto a las nuevas demandas de los visitantes como a las nuevas formas de comercializarlo. Muchos retos tenemos adelante y en estas jornadas queremos hablar un poco de todos esos retos, esos desafíos y de alguna manera reilusionarnos con el turismo rural como un turismo importante para la isla. Es un buen momento para el turismo rural en La Palma, dice el Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canaria, para que en la nueva ley del suelo puede dar al agroenoturismo un potente empuje como nuevas ofertas y propuestas turísticas. Hombre, yo creo que está en un buen momento, en general, como todo el turismo que estamos recibiendo ahora en Canarias. Sí que es verdad que es un momento, como todo, donde quien tiene una casa rural, quien tiene un hotel rural, pues ve muchas incógnitas que quiere despejar. Son momentos de cambio, sobre todo de cambio en la demanda y, lógicamente, en el turismo rural también. Pero yo creo que también son un momento bueno de oportunidades. Bueno, más que potenciar la oferta de turismo rural, lo que sí hace la ley del suelo es permite a agricultores y ganaderos explotar su propia finca con una pequeña oferta alojativa, turística, como renta complementaria. Siempre cuando es una actividad profesional, la del agricultor o la del ganadero. Pero yo creo que esto puede dinamizar, desde luego, el que nuestra gente se quede en el campo, el que el campo realmente, gracias a estas rentas complementarias, pues dé dinero y no haga que muchísima gente, sobre todo la gente joven, lo abandone. Bueno, yo creo que el turismo rural es una fortaleza aquí en La Palma y yo creo que el cliente que viene a La Palma es un cliente que podemos captar para el turismo rural, porque es un cliente que quiere hacer senderismo, es un cliente de naturaleza que quiere estar en la naturaleza y ahí tenemos todas las fortalezas en el turismo rural, o sea que lo que hay que hacer es ir a por ello. En una isla como La Palma, reserva de la biosfera, patrimonio de la UNESCO, una isla Starlight, por uno de los cielos más limpios del mundo para la observación, con más del 60% de su territorio protegido, entre parques, reservas y monumentos naturales, con unos mil kilómetros de senderos, a los que hay que unir manantiales, volcanes, cuevas marinas, balnearios de Fuente Santa, calas de arena negra y con una habitación de costa cumbre casi única en Canaria y con un campo que como oferta produce de todo, a este territorio lo busca, lo valora y lo cuida el turismo de calidad y sostenible. Es una oferta sensible para gente sensible, es la apuesta con futuro de una isla verde. Famosos durante siglos, los vinos canarios han destacado siempre por la singularidad, aroma y sabor que le aportan las variedades, el clima y el paisaje de nuestras islas. Por la orografía y el reducido tamaño de las explotaciones, las prácticas de cultivo y elaboración siguen el mismo proceso de antaño con el apoyo de modernas tecnologías. El esmerado cuidado y la estrecha colaboración entre viticultores y bodegueros han permitido obtener unos caldos de reconocido prestigio gracias a la selección de una uva de calidad y la recuperación de variedades tradicionales. Elige productos locales, contribuirás a la mejora y fortalecimiento de nuestra economía. Educar y concienciar sobre la importancia que tiene el medio rural para el presente y el futuro de las generaciones es el objetivo principal que mueve a la escuela de verano de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA, que se está celebrando en la Casa del Ganadero de la Laguna, en Tenerife, con la participación de 120 niños entre 4 y 11 años. Niños que en la mayoría provienen de las ciudades de la Laguna y de Santa Cruz de Tenerife y muchos de ellos entran en contacto con el campo por primera vez, por lo que esta es una gran oportunidad para que sepan que la leche no viene del tetrabrique ni la lechuga de la nevera. Los padres, encantados, porque sus hijos conocen, aprenden, quieren repetir y desconectan de móviles, televisiones, playstation y los sustituyen por la actividad en el campo y los juegos tradicionales. Hay listas de espera para asistir a la escuela de verano y ASAGA se plantea la posibilidad de hacer proyectos similares de un mes en el sur y norte de la isla, por los buenos resultados que está dando. Cuando vienes y ves este despliegue de niños, 120 niños, el despliegue de monitores y todo, pues te ratificas en que es una buena labor seguir haciendo esto, que son el futuro y que tienen que cada día si se puede estar más pegados al campo y a los animales y bueno, que venimos, lo vemos y nos ratificamos en la decisión de mantener, a pesar de que esto es costoso y a pesar de que lleva una labor muy grande de coordinación y de cuidado, porque son niños, no tenemos que dejar de tener eso en cuenta, pero nos ratificamos en que es de las cosas más bonitas que hacemos en ASAGA. Bueno, los padres repiten, los niños repiten, ahí tenemos niños que vienen un año y otro también, en lo que están en esa edad en la que pueden venir y la verdad que eso dice también mucho, si les gusta volver al año siguiente es que se lo han pasado bien, con lo cual pues tenemos lista de reserva de niños, o sea que funciona bien. Sí, hay demanda para hacerlo dos meses y también querríamos llevarlo al sur de la isla, que también hay muchísimos niños en la parte norte, que se podría hacer a lo mejor, pues intentar desdoblar o triplicar el esfuerzo y hacerlo en tres puntos de la isla. Bueno, se pretende que los niños sepan que los productos no vienen de la nevera, que detrás de la nevera hay muchas otras cosas y que detrás de un tetrabric de leche hay una vaquita o hay una ovejita o una cabrita, que cojan amor a los animales y al campo, que los bichitos que pululan por encima de las lechugas y todo son beneficiosos y no todos son bichos, sino que también tienen su cara amable y un poco que se familiaricen con el campo y con las labores del campo. Durante el mes y las seis horas que están en el campamento cada día, tienen una finalidad, explica la coordinadora de actividades, acercarse al mundo de la agricultura, la ganadería y las tradiciones a través de diversos talleres en los que los niños son parte activa. La finalidad del campamento es acercarlos a lo que es el mundo de la agricultura y la ganadería y todo lo hacemos a través de diferentes talleres, tienen el taller del huerto, tienen la ganadería, luego trabajamos mucho con reciclaje para acercarlos a lo que es el respeto al medio ambiente y también tienen talleres de teatro, de cocina sin fuego, de juegos tradicionales y también se intenta acercarlos a lo que son todas sus tradiciones a través de juegos y de distintas actividades. Esto es para niños de 4 a 11 años, tenemos un máximo de 120 niños que este año ha sido un completo, un lleno. Hacemos 8 grupos de 15 niños por monitor y esas más o menos las edades desde mayo ya se pueden apuntar en la Asociación de Agricultores en la Saga, llamarnos y el número de ahí es 922-23-7750 para poderlos matricular. Y nada, este año hemos tenido, como normalmente del campamento, las actividades son aquí, nos han visitado, hemos tenido el ordeño tradicional, hemos tenido talleres con lanas de ovejas, van a tener ahora con el silbo gomero, instrumentos tradicionales, intentamos acercarlos a todo lo que son las tradiciones y lo que es en realidad la ganadería, la agricultura, para que ellos valoren el trabajo del agricultor. Los niños sufren una evolución, dice el monitor de la escuela de verano, ya que empiezan a ser conscientes del origen de lo que comen, cómo se produce y muestran su orgullo de llevarse a casa una lechuga fresca que ellos han cultivado. Los niños cuando llegan aquí sufren una evolución, o sea, el primer contacto que tienen con el huerto, digamos es una actividad que les llega un poco de lejos, poco a poco, mientras ellos se van involucrando en la actividad, pues van notando como que, o sea, van el huerto formando parte de su círculo, van incorporándose a lo que es el medio y pues se familiarizan muy pronto, o sea, empiezan a notar y empiezan a ser conscientes de lo que comen, de lo que beben y de lo que se alimentan, es algo de lo que ellos mismos pueden fabricar. Sí, sí, por supuesto, o sea, cuando ellos llegan a un principio se encuentran las lechugas envasadas, se encuentran los yogures en un tetabril, se encuentran la leche que viene ya envasada también y claro, cuando llegan aquí se encuentran en el huerto y ven la lechuga crecer, ven que necesita agua, ven que necesita sol, ven que necesita un tratamiento y unos cuidados y eso los familiariza con lo que se come. Sí, lo valoran muchísimo. Ellos, de hecho, bueno, los podría comprobar cogiendo lechugas, hoy me llevo una para casa, esta está fresca, ellos notan lo que es la calidad de lo que es el consumir directamente del campo. Son niños que en su mayoría no están familiarizados con el campo, son niños que han vivido en ciudad o que no han tenido un contacto directo con el campo y cuando llegan aquí, pues ven el milagro de la naturaleza, cómo es posible que las plantas crezcan y sirvan al ser humano para alimentarse. Había que ver la privacidad de los niños, la alegría y la felicidad, cuidando del cultivo, regando, recolectando sus lechugas, participando de las actividades, de los juegos tradicionales, descubriendo y aprendiendo y sobre todo poniendo en valor la amistad, el compañerismo, el equipo, el grupo de trabajo. Al final, todos quieren repetir, saben de dónde vienen lo que consumen en casa, ahora lo valoran más y quizás surjan nuevas vocaciones de agricultores y ganaderos. Todos ayudamos a plantar y, no sé, hacemos un montón de cosas. ¿Qué es lo más que te gusta de parte de los juegos? Jugar con mis amigos. He aprendido cómo plantar, he aprendido actividades, no sé. ¿Estás contenta? Sí. ¿Volverías el año que viene? Sí. Pues lo que más me gusta son las manualidades y estar en Juegos Olímpicos ya en el terreno. Pues el huerto es lo que más me gusta y lo que más me gusta es jugar, pues regar y cuidar las plantas. Me gusta plantar, hacer los juegos, las manualidades y sobre todo estar con mis amigos. Es un acierto esta iniciativa de Asaga que lleva celebrando los 12 años, por el que han pasado más de 1.400 niños. Reconocía el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias que se acercó a la escuela de verano. Todo un aprendizaje de presente y de futuro y de concienciación sobre el producto local. Sin duda, aparte crean conciencia. Yo creo que es fundamental, hay que felicitar a Asaga por este campamento que lleva 12 años haciéndolo, con 120 niños y hay niños en lista espera, que eso es lo positivo, que hay niños que quieran entrar. Campamentos como esto que enseña a nuestros niños de dónde sale el producto, de dónde sale la lechuga, de dónde sale la cenadora, de dónde sale la leche que tenemos en las neveras. Que enseñen a cultivar nuestros productos, que enseñen a saber lo que hacen los hombres y mujeres del campo y de la mar. Yo creo que es fundamental, porque crean sensibilidad, crean conciencia y ayudan a que también, a lo mejor en el futuro, muchos de estos niños se dediquen a actividad al sector primario como actividad profesional, que sería más que recomendable. Con lo cual yo creo que campamentos como estos son positivos para la sociedad, porque desgraciadamente podemos encontrarnos con niños que no saben dónde viene un queso, que no saben dónde viene una lechuga. Y estos campamentos enseñan de la labor tan importante que es el sector primario para el día a día, simplemente para darnos el alimento que comemos todos los días. Contaban niños que ayer se llevaban lechugas. La propia lechuga es que ellos plantan aquí, que ven crecer y que al cabo de un mes cortan, se llevan para los padres. ¿Qué ensalada más buena hace con la lechuga fresca cultivada por ellos? Yo creo que eso es positivo, también para que los padres, los mayores prescriptores, los padres cuando vayan a lineales, a sus mercados, consuman productos canarios, productos hechos de aquí, productos frescos y productos de calidad. Sin ninguna duda, yo creo que en Educación poco a poco estamos haciendo convenios con Educación y concienciando primero los huertos escolares, ecocomedores, ahora el convenio que tenemos de frutas y verduras, que hemos ampliado productos lácteos en la próxima campaña, con lo cual yo creo que poquito a poco hemos entrado en el sistema educativo fundamental para la conciencia de hoy los niños, que es lo que van a ser el futuro de esta comunidad autónoma y los mayores prescriptores de futuro de una alimentación saludable, sana y de producto local. Sí, bueno, ayer tuvimos una reunión en Madrid, es fundamental, donde estaban todas las comunidades autónomas, donde estaba todo el sector y donde volvimos a reclamar ese reparto de la cuota de 1,21% que tenemos en Canarias, completamente injusto. Ya le hemos llevado datos técnicos, datos científicos y un estudio desde los años 60, donde en Canarias ya se recogían datos de la captura de atún, de más de mil toneladas de túnidos en Canarias, donde también dentro de esas cinco especies de túnidos migratorios que pasan por Canarias, el atún rojo era fundamental en esa época, donde le demostramos que medioambientalmente, como dice la normativa europea, hay que incluir los criterios medioambientales en la cuota de reparto, el Estado no lo está haciendo, hemos demostrado que medioambientalmente, la incidencia medioambiental de huella de carbono y de residuos de nuestra pesquería, artesanal completamente, 100% artesanal de nuestros cañeros atuneros, impacta mucho más en el medioambiente que otro tipo de pesquerías al Mediterráneo, que son cerqueros que arrastran y engordan el atún. Con lo cual, con todos estos datos, más el socio económico que también se ha desarrollado, entendemos que este año sí o sí tiene que haber un nuevo reparto, una nueva cuota donde Canarias tiene que estar bien representada y los pescadores canarios con una cuota suficiente y digna para meter menos presión a nuestro litoral. Sí, yo creo que tenemos que estar de enhorabuena. Yo creo que hace dos años, no sé si se acuerdan, hace dos años, hicimos Crecer Juntos, esa mesa de Crecer Juntos, que pocas apostaban por ella. Dentro de ese proyecto Crecer Juntos está todo lo que has comentado. Ayer teníamos una gran noticia y presentamos en Madrid, junto con el Cabildo de Tenerife, que ha hecho una gran labor el Cabildo de Tenerife, sus consejeros de Turismo y de Agricultura, junto con el presidente Cabildo, con la Consejería del Gobierno de Tenerife de Turismo y de Agricultura, la guía Michelin se va a presentar los premios de la guía Michelin, la gala va a ser en Canarias. Eso dice claramente que han visto que fuera del continente están pasando cosas. ¿Y por qué lo ha hecho? Principalmente por lo que ayer destacamos, tanto el presidente Cabildo como yo, como consejero, y destacaban los cocineros, que son los grandes artífices, los grandes cocineros que tenemos en Canarias, los grandes artífices de este evento. Destacaban que todo esto es gracias al producto, es gracias al producto de calidad, al producto fresco y al producto diferenciado y único en el mundo, por sus condiciones de islas volcánicas, geográficas y climáticas. Ese producto es el que da la cocina que se está haciendo en Canarias, con lo cual yo creo que es un gran evento para Canarias. Vamos a estar en el ojo del mundo gastronómico, pero basándonos en el reconocimiento de esos hombres y mujeres que trabajan en el campo y en la mar, que dan un producto de tanta calidad para después hacer una cocina única. En esta visita también estuvieron el alcalde de La Laguna, el consejero del sector primario del Cabildo de Tenerife, y el consejero delegado del GMR, entidades que colaboran con esta escuela de verano. Es de vital importancia acercar niños y padres al campo. Con esta iniciativa o proyectos similares, conocer el origen de lo que comemos, su trabajo, la importancia que tiene que consumamos producto local, porque es garantía de natural, fresco, cercano, saludable, y en esa labor debemos estar comprometidos todos en conocer el origen de lo que consumimos, su valor, lo que cuesta producirlo, y el beneficio que todos obtendremos consumiendo el producto local. ¡Suscríbete al canal! El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias tiene en Guía de Isora la finca Cueva del Polvo, de cultivos tropicales y subtropicales más importantes de Canarias, con una extensión de 40.000 metros cuadrados, y en la que hay más de 40 especies, con sus distintas variedades. Una finca con 30 años de historia, y que ha servido como centro de trabajo para varios proyectos de fin de carrera, que se muestra a estudiantes, técnicos, investigadores y agricultores, para que conozcan las características de las plantas subtropicales, cuyos ejemplares reproductivos ofrecen a invernaderos o fincas colaboradoras. Allí hemos estado para recorrerla, junto a los investigadores del ICIA, técnicos de viveros y empresas de comercialización de plantas tropicales y subtropicales, donde Canarias puede ser un potencial importante. Hemos visto cultivos muy interesantes, cultivos del lichi, a gran escala, de mamey, de longán, y luego estamos aquí por la parte un poquito más exótica o diferente, más de coleccionista, pero hay ejemplares muy bonitos, y cosas muy curiosas, yo creo que la gente debería venir y ver cómo se dan los cultivos estos aquí, que yo creo que estamos en el sitio perfecto, en el mundo, un sitio subtropical, donde se da prácticamente todo este tipo de árboles, y yo creo que estamos perdiéndonos un gran potencial en cultivos tropicales. De hecho, vienen conmigo algunos clientes, que son jóvenes agricultores, que están viendo que hay bastante potencial en el cultivo, ya tenemos cultivos de mamey colorado, de guanábana, de longán, de carambola, y se están abriendo muchísimas puertas, y yo creo que sí, que es el futuro, y que hay que empezar a apostar por este tipo de frutas. Aquí tenemos un potencial, porque la fruta va despacito, no es una zona del trópico donde la fruta se hace muy rápido, sino que al ir tan despacio, todos los sabores se concentran más, hay más grados brick, y por ejemplo el mamey colorado, como estaba diciendo, es mucho más sabroso aquí que en Cuba, la guanábana, mucho más sabrosa aquí que en Venezuela, entonces, yo creo que es como el plátano canario, es el mejor plátano del mundo, precisamente por el clima que tenemos. La visita, el objetivo principal es dar a conocer los trabajos que hacemos aquí en el instituto, con respecto a los frutales tropicales, estamos en la finca de la Cua del Polvo, en Guía y Zora, una zona de las mejores de la isla para el desarrollo de estos cultivos, al estar protegidos los vientos alicios, la zona suroeste de la isla, y en primera zona, y bueno, una parcela que tenemos de distintas especies de frutales tropicales, con distintas orientaciones cada una de ellas, pero localizadas fundamentalmente en esta finca de Guía y Zora. Esta finca, que en su momento compró el Ministerio de Agricultura, para el ICIA en sus inicios, en sus inicios estamos hablando del año final de los años 80, tiene una superficie de 7 hectáreas, de las cuales 40.000 metros cuadrados, 4 hectáreas, están dedicadas a cultivos y a parcelas experimentales, donde están ubicadas las colecciones de germoplasma, de platanera, mango, lichi, y una miscelánea de cultivos de interés, o posible interés comercial para las islas. Nosotros tenemos una oportunidad, Canarias es una de las pocas regiones europeas donde se puede dar este tipo de cultivo, y tenemos también una legislación fitosanitaria que prohíbe la entrada de material vegetal y fruta de origen tropical. Eso nos permite cultivar toda una serie de especies con un bajo índice de plagas, que se ve amenazado cuando se introduce de forma clandestina material de otro sitio, nos permite hacer un cultivo realmente con baja presión de plaga y con un potencial abierto a nuevas variedades, a nuevas, incluso nuevas especies, que hasta ahora no se han explorado suficientemente. De esta planta han salido todas las plantas de mamé y colorado que existen hoy en cultivos comerciales y en casas particulares de toda la isla, que se trajo en su día, en el año 90, un compañero nuestro que ya no está, Domingo Fernández, y de ahí partieron todas y siguen. Y aparte del mamé, aquí mismo estamos dentro de lo que es la colección de tropicales del centro, que tenemos tropicales que no son comunes, que los estamos probando para adaptarlos y como en el caso del mamé, si vemos que tienen interés comercial, ya los pasamos a ensayo y pasan a cultivo comercial. Aparte ya de cultivos más establecidos, pues tenemos aparte de platanera, tanto plátano de postre como plátano de cocinar. Tenemos mango, tenemos una colección muy importante de mango, una colección de referencia española y una de las importantes a nivel europeo y mundial. Tenemos lichis, tenemos también tanto ensayos como una colección también muy, muy importante, quizá en este hemisferio, en la zona europea, sea la mayor que hay. Tenemos carambola, tenemos también longanes y tenemos parchita. O sea, lo que hay en esta finca tiene dos vertientes. Una vertiente que es la de tener colecciones de material vegetal. Al tener colecciones de material vegetal aquí, nosotros tenemos colecciones que se han importado con todas las garantías fitosanitarias que hay para procurar no traer ninguna plaga ni ninguna enfermedad y que están identificadas. Entonces, a partir de aquí, nosotros suministramos a los viveros para que los viveros hagan sus campos de plantas madres. O sea, si el vivero nos pide tal variedad, nosotros tenemos esa variedad y se la damos. A los agricultores, claro que no, porque no podemos hacer competencia a los viveros, ni mucho menos, necesitamos nosotros para eso. Canarias, y más ahora, tiene, creo que las estadísticas del último año fueron de 13 millones de turistas al año, que creo que si cogíamos las pernotaciones salían unas 750 mil personas, te lo digo en memoria, no sé si es verdad, viviendo aquí constantemente, aparte de nosotros, turistas, y eso es un gran mercado para frutales exóticos. Yo nunca, o sea, me cuesta entender por qué cuando uno va a otros sitios tropicales o subtropicales, ya ni siquiera tan tropicales como nosotros, siempre tienen frutas exóticas, que yo pienso que los turistas pueden ser unos grandes consumidores de ese tipo de frutas, aparte de los nuestros. Conocer cómo se producen nuestras papas, nuestras lechugas, nuestras coles, nuestra carne, nuestros quesos, el origen de nuestra leche es una obligación de todos, es poner en valor el producto, es dignificar, el noble oficio es ser agricultor, ganadero o pescador. Pero sobre todo, los padres y las personas mayores, los educadores, tienen una responsabilidad con los menores, con los niños. Hay que concienciarlos de una buena y sana alimentación. De ahí un trabajo importante con los huertos escolares, los ecocomedores, estas campañas de frutas y verduras en los colegios. Ahí deben implicarse también mucho los padres. Es labor de todos, porque así estaremos creando niños sanos, saludables, estaremos potenciando el producto local y estaremos también protegiendo nuestro paisaje, también dándole valor a nuestro agroturismo. Gracias por la atención prestada, será hasta dentro de una semana. Cuando tiene que decidir el corazón es mejor que decida la cabeza y punto. y punto. ¡Gracias! 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 ¿Lo cogiste o no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!